Debido a la alta incidencia que se viene presentando del cáncer de mama, la Liga contra el Cáncer Sesional Cesar durante este mes de octubre estará realizando la campaña de prevención del cáncer de mama, el cual tiene como lema sincronízate con el cuidado de tu cuerpo. Esta campaña tiene como objetivo principal fomentar en las mujeres todas aquellas actividades de prevención y detención temprana del cáncer. Con énfasis en el autoexamen, examen médico especializado y realización de la mamografía a mujeres mayores de 50 años y con factores de riesgo después de los 40 años de edad. Estas jornadas de sensibilización y prevención van dirigidas a todas las comunidades vulnerables de los estratos 1 y 2 del Departamento del Cesar y regiones sin curvesinas. La invitación es entonces para la población en general para lograr un diagnóstico oportuno del cáncer de mama. El lanzamiento de dicha campaña se realizará este viernes 21 de octubre a las 4 de la tarde en el Centro Comercial Mayales Plaza.